Las autoridades realizan el lanzamiento oficial nacional de las promociones navideñas 2022 desde el Mercado del Mayoreo, actividad que se estará realizando en los mercados de Managua y del resto del país. Que los mercados tengan una actividad comercial tranquila y principalmente en esta fecha, que es una fecha especial. En el Mercado del Mayoreo vamos a encontrar todo aquel artículo y producto que nosotros necesitemos para esta Navidad. Sobre todo desde la economía creativa, desde los espacios culturales, que el día de hoy, gracias a nuestro gobierno, los podemos aprovechar. Asimismo, invitamos a todas las familias nicaragüenses que aprovechen los descuentos que tendremos dentro del Mercado del Mayoreo. Compañeros que venden de todo, así son nuestros mercados en nuestra Managua, así son nuestros mercados donde encontramos de todo verdaderamente. El Mercado Mayoreo se destaca a nivel nacional por la venta de perecederos, hortalizas, frutas y cítricos. Para Noticias 12, Gloria Campos.